El viento sopla más en lo normal Viste el gavio, estás donde irán ¿Dónde irán? Tú podrás beber y lamentar Que ya no volverán Tus alas a volar El gavio, estás donde irán Hoy no has encontrado con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esa ciudad Hoy no has encontrado con quien disfrutar Placeres que nace y tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Tú podrás beber y lamentar Que ya no volverán Tus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy el día ya no es como un dulce más El ruido y la cerveza Nunca acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y tus miradas, ¿dónde irán? Tú podrás beber y lamentar Que ya no volverán Tus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Deberí lamentar Que ya no volverán Tus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!